Hoy nos acercamos a Jesús, para que con su manto, aquel que cubrió su rostro y su cuerpo, nos dé protección eterna. Quédate hasta el final de esta oración y elevemos juntos esta plegaria. Esto es Palabra del Señor. Oración del manto de Jesús para pedir protección. Me envuelvo con el manto de Jesús y la túnica que lo envolvió antes de ser crucificado, con las vestiduras sobre las que los soldados que lo encarnecían echaron suertes. En el manto de Jesús hay sanación. En el manto de Jesús hay liberación. Al pie de la cruz encuentro misericordia. Al pie de la cruz encuentro protección. A la sombra del Altísimo. A la sombra del Espíritu Santo. Mi vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar. Estoy sepultado junto con Cristo y su santo sudario me envuelve. Cristo vence. Cristo reina. Cristo impera. Cristo de peligros me defienda. Cristo salva. Cristo sana. Cristo sana y viene otra vez. Cristo delante de mí. Cristo detrás de mí. Cristo dentro de mí. Cristo sobre mí. El amor materno de la Virgen me cobija. El manto de la Virgen me envuelve. Invoco la protección de mi bautismo y mi confirmación. Nada ni nadie me puede apartar del amor de Dios. Todo lo puede en Aquel que me fortalece. La sangre de Cristo me cubre. El poder de Dios me ciñe. Y el amor de Dios me constriñe. Seré atado, guardado e inmovilizado en el sagrado manto de la Virgen María y de Jesucristo. Por el poder de la hostia consagrada y el cáliz bendito en la hora de la santa misa. En el poder de María tan fuerte y vencedor que salva al que es inocente y castiga al que es traidor. La mano de mi Señor San Blas adelante y atrás. La mano de mi Señor San Pedro adelante y al medio. La mano de la Virgen María de noche y de día. Dios por mí, nadie contra mí. Salvo soy, salvo seré, salvo andaré. Amén. Repite esta oración durante siete días seguidos, solicitando a Jesús que nos bendiga con su manto sagrado e interceda por nosotros. Finalicemos esta oración acompañándola con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les agradecemos formar parte de esta comunidad y alentarnos día a día a continuar esta bella labor. Si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video y asimismo, realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes. para que de esta forma nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. Por eso, si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú, ellos puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación. Si te gustó esta oración, esta bella plegaria de amor por nuestra bella comunidad, déjanos un me gusta. Con cada pulgar arriba que tú nos regales, nos estarás ayudando a que este video sea más difundido y nuestro mensaje pueda llegarle a muchas más personas. que te gustó esta oración. Amén. 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 Que Dios te acompañe en este bello día y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor. Amén. 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 Amén.